Ok, bueno, entonces hoy vamos a, ahora en esta sección vamos a empezar con una nueva parte que es el tema de señalización, está relacionado con selección a persa, en el sentido de que, imagínense que yo tengo un tipo que es muy bueno y entonces la pregunta es, bueno, me gustaría mandar una señal de que ese tipo que yo soy es muy bueno, entonces cómo lo hago, verdad, entonces cómo mando esa señal y cómo funciona todo esto. La persona que desarrolló esto en 1970 fue Spence, ganó el premio Nobel por esta, por ese, por ese desarrollo, verdad, de la señalización, de la educación, que era lo que les decía, que a veces uno dice, no, yo quiero terminar, este, no sé, la secundaria, aunque no sirva para nada, porque manda una señal, o yo quiero estudiar economía, porque la UCR, porque da una señal, entonces, bueno, y la gente me contrata, aunque al final termine no usando, digamos, eso, eso que yo aprendí, bueno, entonces, digamos, esa es la, la, digamos, toda la temática que va a ser, digamos, y hay muchísima literatura o artículos respecto a eso, que vamos a ver algunos. Pero antes de eso, digamos, pues, en 1970, pues, se desarrolló, y entonces ahí se usa el tema de teoría de juegos, digamos, que yo estoy seguro que todos, bueno, todos ustedes han visto. El problema de teoría de juegos es que a veces hay múltiples equilibrios, entonces la pregunta es cómo uno puede quitar, este, digamos, equilibrios, digamos, y refinar los equilibrios, los equilibrios. Tal vez nada más para recordarles, para preguntarles, ¿verdad? Ustedes en teoría de juegos terminaron hasta una parte que se llama equilibrios vallesianos perfectos. ¿Ustedes se acuerdan qué era eso? Eso era con información imperfecta, por cierto. Perdón, aquí. ¿Se acuerdan de los equilibrios vallesianos perfectos? No, profe, a mí, o sea, sí me suena de haberlo visto, pero la verdad no me acuerdo. Ok, bueno, entonces, lo que vamos a ver, digamos, vamos a ver qué sucede, digamos, vamos a ver un ejemplo de ellos, y vamos a, digamos, lo que es importante del equilibrio vallesiano perfecto es que hay información imperfecta, digamos, y obviamente eso pega mucho con la materia que estamos viendo, y entonces lo que dice, lo que dice ellos, ese equilibrio es que los agentes en equilibrio, cuando, digamos, cuando hay un equilibrio que está, tienen que usar la regla de valles para, este, poner al día sus expectativas acerca de, de los agentes, ¿ok? Entonces eso, digamos, esa es la condición que ponen ellos, no pone ninguna condición fuera de equilibrio, fuera de equilibrio, y entonces vamos a ver, este, una cosa que se llama el criterio intuitivo, criterio intuitivo. Y entonces esto, lo que va a hacer es que va a refinar el equilibrio, y vamos a, vamos a empezar con un ejemplo, y vamos a dedicarle bastante tiempo a ese ejemplo, y después vamos a ver como más general que, que funciona, este, entonces lo que termina siendo es de que, de un, por ejemplo, un número, este, continuo de equilibrios, pues a lo mejor solo uno cumple con el criterio intuitivo, ¿ok? Entonces, pero el ejemplo que vamos a poner es como más, más sencillo. Entonces, nada más para, para que, tal vez para preguntarles varias cosas, ustedes saben, ustedes saben qué es el plato de, este, comer quiche, quiche. No sé, quiche de, no sé qué, de espinacas o lo que sea. Ni idea, la verdad. Ni idea, ok. Bueno, es un plato, es un plato que tiene, digamos, es como, como huevo, y, digamos, es como una torta ahí especial, ¿verdad? Con quiche, es este, un plato francés. Y entonces ellos, digamos, se, se inspiraron en un libro que se escribió en los años 70, ¿verdad? Que se decía, los hombres de verdad no comen quiche, ¿verdad? Entonces, es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, imagínense que, este, hay, digamos, vamos a ver un equilibrio, digamos, un equilibrio con varios tipos, ¿verdad? Entonces, el jugador uno, jugador uno, tiene dos tipos, dos posibles tipos, dos tipos. Que es el, o, que es débil, o que es fuerte. Ok. Este es el jugador uno. Ahora vamos a ver el jugador dos. El jugador dos es un bully, ¿verdad? Un bully. Entonces, imagínense que está ya a la salida de la, de la cafetería, de la UC, de las ciencias económicas, de la UCR, ¿verdad? Y entonces, él está viendo, ve, ¿qué, qué, qué comió usted de desayuno? Y, 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 y dependiendo de eso, le pica un pleito o no, o sale corriendo, ¿verdad? Con usted. Ok. Entonces, este bully, lo que él va a tener un a priori, de, digamos, de las probabilidades, dice, ah, es un débil con probabilidad de, del 10% o es fuerte con probabilidad del 90%. Ok. Entonces, este, este, dice, bueno, ese es el a priori. Si, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pasa si, 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 por la razón que fuera, se da cuenta que es débil? Ok. ¿Qué va a hacer el bully? Sí, que lo, que lo va a molestar. Ah, sí, sí, lo va a agarrar y lo va a cachimbear, ¿verdad? Va a pelearse con él. Pero si es fuerte, si, si se da cuenta que es fuerte y sale corriendo, el bully sale corriendo, ¿verdad? Entonces, este, vamos, y, entonces, vamos a ver qué, qué pasa con, digamos, con, en este juego. Entonces, en este juego, el jugador 1 va a poder decidir, el jugador 1 decide lo siguiente. Decide si desayuna, desayuna con una cerveza o un quiche, un quiche, ¿verdad? Entonces, este, digamos, esas son las decisiones que usted puede tomar. Dice, no, yo llego a la escuela de ciencias económicas, ciertamente que no venden ahí, pero digamos, si vendieran, deme una pilsen, ¿verdad? O deme un quiche de, de, no sé, de lo, de espinaca, ¿verdad? Y, entonces, el jugador 2, lo que va a hacer, el jugador 2 decide, decide si pelea, si, si arma un plate o sale corriendo, o sale corriendo, ¿verdad? Así, ¿ok? En el, después de, después de haber observado lo que usted desayunó, ¿ok? Entonces, este, vamos a, ahora voy a hacerles el, el gráfico de este, de este juego. Y les voy a enseñar los, en general existen siempre un número impar de equilibrios, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar los dos equilibrios en, digamos, en estrategias no mixtas, ¿verdad? Y, este, y vamos a ver qué pasa ahí, ¿ok? Entonces, cómo funciona esto, es la siguiente manera, digamos, como se hace en, en juegos. Entonces, primero está, por decirlo así, la naturaleza, ¿qué decide, verdad? Si usted es débil o si es débil o si usted es fuerte, ¿ok? Es débil con una probabilidad del 10% y es fuerte con una probabilidad del 9, del 90%, ¿ok? Entonces, llega aquí y está el jugador, es el jugador 1, el jugador 1. Y entonces, tiene que decir, decidir, vea, yo voy a comer, desayunar quiche, quiche, o yo voy a tomarme una cerveza, ¿ok? Una cerveza, una cerveza. Igual aquí abajo, ¿verdad? Tiene esa misma decisión, quiche y cerveza. ¿Ok? Entonces, la forma en que se modela que, digamos, la información es, es imperfecta, o, digamos, una información imperfecta, es que, si, digamos, llega, llega el, digamos, el, aquí va a estar en este, en este punto, el jugador número 2, ¿ok? El jugador número 2 va a estar aquí, va a estar aquí. Y entonces, el jugador, lo que pasa es que, digamos, nada más observa si usted comió quiche o si comió, este, o si se tomó una cerveza para el desayuno. Pero, digamos, si los dos hacen lo mismo, él no puede, digamos, darse cuenta de quién es quién, ¿verdad? Nada más observa, como que observa ese, ese mensaje o esa señal, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, si, si el número 2 pelea, entonces, lo que va a tener es un repago para el jugador 1 y 1, ¿verdad? Es decir, este, yo como bully estoy contento, ¿verdad? Le, 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 le metí una garroteada y además era débil, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que, digamos, corre. Digamos, sale corriendo el bully. En ese caso, pues, el, 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 digamos, el, el, el jugador 1, ¿verdad? Que además era débil, dice, ahí sí, estoy más contento porque, porque, ¿cómo se llama? No, no, no me, no me metieron la cachimbiada y el bully está más triste, ¿verdad? Porque el bully, no puedo hacerle bullying al otro, ¿verdad? Entonces, este, digamos, ese, ese es en el caso de que fuera débil. En el caso de que, digamos, de que fuera fuerte, entonces dice, bueno, si pelea, entonces el, el fuerte Day gana cero, perdón, sí, el jugador 1 gana cero y el bully gana cero porque le metieron una cachimbiada, ¿verdad? Porque, porque es muy fuerte el, 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 el jugador 1. La otra dice, bueno, o, digamos, el bully corre y el bully si corre, entonces, eh, de ahí el jugador, el jugador 1 está mejor porque, hey, prefiere no pelear a pelear, ¿eh? El bully es el único que le hace gracia pelear. Y el bully también está mejor porque no le metieron una cachimbiada, ¿ok? Entonces, digamos, está, ese, digamos, esos son los repagos. Entonces, ahora vamos a ver, digamos, en el caso de la cerveza, ¿ok? En el caso de la cerveza, y ya después vamos a comparar, entonces yo, digamos, eh, ¿qué pasa? Sí, pelea. Sí, pelea. Y entonces, eh, el, digamos, el jugador 1 recibe cero y el bully está muy contento porque ahí le metió una cachimbiada al débil y recibe uno. Entonces, nada más quiero que vean, eh, el, digamos, el tema de cuál de los dos equilibrios prefiere el débil. de tomar cerveza o tomar quiché y pelear. ¿Quiché? Sí, sí, prefiere el quiché porque, sí, digamos, es lo que cuenta el cuento, ¿verdad? Es que, que no es, que a la gente, que a los hombres de verdad les gusta la cerveza y a los que no les gusta el quiché, ¿verdad? La otra posibilidad es que el bully corre, ok, si el bully, bully corre, pues ahí, yo estoy contento, digamos, como, digamos, el jugador 1 está contento, gana 2, pero vea que vale menos que el quiché, pues sí le gusta tomarse el quiché y, eh, ¿cómo se llama? El bully, pues gana cero porque no puede, no puede pelear, ¿verdad? Entonces está esa, esa primera parte y en el caso de que fuera, eh, que, eh, que fuera fuerte, entonces está la posibilidad de pelear, el, al bully le va muy mal, digamos, gana cero y el, 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 y el fuerte gana 1, ¿ok? ¿Qué notan acerca de las preferencias del fuerte respecto entre quiché y cerveza? ¿Cuál prefiere? ¿El quiché o la cerveza? ¿La cerveza? Sí, le gusta la cerveza, es fuerte, ¿verdad? Entonces, ya, y la otra posibilidad es que el bully sale corriendo, y aquí corre, y entonces el bully, eh, en ese caso, yo como fuerte, agarro, este, gano 3, y el bully gana 1 porque no le metieron una cachillada, ¿ok? Bien, entonces, estos son, digamos, estos son los, los, este, digamos, el juego, tal y como, digamos, la, la, que se llama en función extensiva, digamos, en, este, forma extensiva. Y entonces les voy a enseñar los dos equilibrios que existen, digamos, para, este, digamos, para, este, en este juego dos equilibrios de estrategias, digamos, de, no, no mixtas, ¿verdad? Estrategias puras, pues, ¿ok? Entonces, en estrategias puras, estrategias puras. Existen dos equilibrios, entonces, existe un equilibrio A, donde dice los dos, los dos, entonces, las estrategias puras, equilibrios, perfectos, valleseados, ¿ok? Entonces, aquí les voy a, les voy a explicar, este, cuáles, cuáles son los dos equilibrios. Y también las, las, digamos, las, todas las, la, la, lo que, los a priori, los a posteriori, de, de, del, del, del tipo dos. Ok, los dos tipos toman cerveza, entonces, esto se llama un equilibrio agrupador. Equilibrio agrupador. Ok, entonces, los dos toman cerveza, y, este, ¿qué, qué, qué pasa? Y, y entonces, y, los dos, los dos, se, eh, 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 toman cerveza, es un equilibrio agrupador. ¿Qué pasa aquí? Y, entonces, de, digamos, de la posteriori, del, del tipo dos. Si ve que los dos están tomando cerveza. Eh, las creencias, las creencias. En equilibrio. Del, del, del bule, del número dos. ¿Cuáles van a ser? Y, vamos a llamar la Mew. Las preferencias que, digamos, el que va a pensar acerca de la probabilidad de que sea débil o fuerte. Inicialmente era uno, y, digamos, eran 10% débil y 90% fuerte. Observo que los dos, este, ¿cómo se llama? Están tomando cerveza. Y, entonces, y mi a posteriori, ¿qué debería hacer? Cambia el a posteriori. ¿No sería igual? Sí, se mantiene igual. Sí, digamos, entonces, digamos, se mantiene igual, se mantiene las creencias en equilibrio. Entonces, digo, vea, es débil con probabilidad 10% y es fuerte con probabilidad del 90%. Y, entonces, ahora lo que dice, ok, bien, digo, yo digo, si yo peleo, si pelea, la utilidad esperada sería .1 por 1, ¿verdad? Este, que era, que era débil, más .9 por 0 y esto le da 0.1. Si no pelea, si no pelea, él va a tener con probabilidad 1, perdón, probabilidad del 10%, está con el débil y, bueno, gana 0, digamos, ahí no está, está peor, pero con el 90% de probabilidad, se va a entopar con el fuerte y ahí ganaría 1 y, entonces, esto es .9. entonces decide este, digamos, no pelear, correr, salir corriendo, es la, digamos, lo que le convendría a este equilibrio. Entonces tenemos, voy a, voy a pintarlo en rosado, ¿verdad? La, la estrategia, las estrategias, lo que sucede es lo siguiente, los dos, los dos toman cerveza y el bully prefiere salir corriendo, ¿ok? Prefiere salir corriendo, eh, ok, entonces, aquí también tiene que, si ustedes se acuerdan del equilibrio, lo que tiene que pasar es que nadie quiere cambiar su estrategia, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que verificar, digamos, es pensar qué pasa si alguien se sale de, digamos, qué tipo de creencias funcionan, digamos, fuera, digamos, creencias fuera de equilibrio, creencias fuera de equilibrio. Ok, entonces, ¿qué tipo de creencias van a funcionar aquí? Imagínense que alguien se sale del canasto, ¿verdad? Que alguien decide comer quiche. ¿Qué le parece, digamos, y, digamos, eh, imagínense que Mu, de que digamos, la probabilidad de que es débil, dado que yo observo, esto es, digamos, fuera de equilibrio, tomó quiche, y usted, digamos, o mejor dicho, al revés, la cual, digamos, si, por ejemplo, el, el, el bully dijera, vea, si yo observo que usted tomó quiche, y yo creo que, digamos, eh, la probabilidad que usted sea débil, dado que, eh, de que usted tomó quiche, es uno, ¿qué va a pasar en ese caso? Es una creencia fuera de equilibrio, que vamos a ver que es bastante razonable, es la, la, bastante razonable, si yo veo, digamos, si, por decirlo algo, el, resulta que el, el, el débil se escapa, se va al otro lado, y, este, toma quiche, entonces, si en ese caso, fuera de equilibrio, yo digo, no, eso significa que usted, este, usted es, este débil, ¿qué va a ser el bully, en ese caso? Pelear. Ok, se va a pelear, se va a pelear, y entonces la pregunta es eso, y vamos a ver, entonces, vamos a terminar, en este equilibrio verde, la pregunta es si le conviene, al, 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 al agente número uno, tomarse el quiche, en vez de la cerveza, ¿cuánto está ganando ahorita, con tomarse un quiche? Si se, digamos, si se desviara. Tomó el quiche, llegó el bully, le pegó una tandeada, ¿verdad? Entonces, comió lo que le gusta, pero le metieron una tandeada, ¿cuánto gana ahí, el, el agente uno? En ese caso, uno, ok, gana uno, ah, perdón, que gana, gana uno, y, en el equilibrio, tal y como está, está ganando dos, entonces, él no se quiere, él no se quiere desviar, de ese equilibrio. Pensemos ahora el fuerte, digamos, el fuerte, imagínense que estaba con cerveza, y ahora se pasa a quiche. Y el otro piensa que es débil. ¿Qué va a ser el bully en ese caso? Si, digamos, si piensa que es débil. Agarra aquí, me voy al quiche, y pienso que yo soy débil. ¿Qué va a ser, qué va a ser el, el, ¿cómo se llama? El, el, el bully. Y aquí equivocadamente, obviamente, pero, pero, ¿qué haría? Pelear. Pelear. Y entonces termino, digamos, fuera de equilibrio, llego a esto, ¿verdad? Y yo, digamos, yo agarraría, ganaría cero, contra ahorita que estoy ganando tres, de mi loco, ¿verdad? Me, me pasaría a ese, a ese equilibrio, ¿ok? Bien. Está claro el equilibrio. Entonces, el equilibrio son varias cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son mis creencias? Dentro, dentro, digamos, dentro de equilibrio. Entonces, esas, esas, esas creencias tienen que cumplir la regla de valles, y las creencias fuera de equilibrio. Y las, las creencias fuera de equilibrio pueden ser las que sean, ¿verdad? Entonces, este, digamos, este, este es el, digamos, este es el equilibrio A, ¿verdad? Está claro ese, ese equilibrio, y vemos que efectivamente uno no se, digamos, ni, ni el jugador uno débil, ni el uno fuerte se quieren desviar. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar ahora las, las, este, estas. ¿Ok? vamos a quitarla. ¿Ok? bien. Entonces, este es un equilibrio, es el, el equilibrio A. Ahora vamos a ver el equilibrio B. El equilibrio B, es el siguiente, que, que es un equilibrio vallesiano. Bien. Entonces, el equilibrio B. ¿Puedo borrar esta parte de abajo? Es que, para, para dejar el grafiquito ahí. ¿Les parece? ¿Lo puedo borrar? Por mí sí. Ok. Bien. Por mí también, sí. Ok, bien. Entonces, vamos a, vamos a ver el equilibrio B. El equilibrio B lo voy a usar con, entonces, entonces aquí necesito, digamos, cuáles son las creencias en el equilibrio y cuáles son las creencias fuera del equilibrio. ¿Ok? Entonces, el equilibrio B va a ser el siguiente, que es un equilibrio vallesiano. Equilibrio B, vallesiano. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Ambos toman quiche, toman quiche. Ok, esa es la primera parte. B, la posteriori. Si los, si los dos toman, eh, quiche, ¿qué es lo que, digamos, qué, cuáles son las probabilidades que va a poner al día el jugador 2? La posteriori del jugador 2. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué va a ser? Las mismas. Sí, van a ser las mismas, la verdad va a ser mu es igual a punto 1 y punto 9. Y entonces, lo que va a decir este, este, el bully, va a decir, ok, bien, si son punto 1 y punto 9, yo digo, vean, te leo, te leo, te leo, y entonces, la utilidad esperada sería punto 1 por 1 más punto 9 por 0 es igual a punto 1 y corre, sale corriendo, corre, sería punto 1 por 0 más punto 9 por 1 es igual a punto 9, entonces decide correr, entonces decide correr, ok, entonces vamos a ver este equilibrio 2, se lo voy a enseñar, sería que los dos, los dos, ¿cómo se llaman? van a comer quiche y el jugador 2, el bully, sale corriendo, ¿verdad? Entonces el equilibrio B es el verde, el equilibrio A es el rosado, ok, entonces estamos aquí, y entonces tenemos que ver ahora el tema de decir de las, de las creencias fuera de equilibrio, creencias, creencias fuera de equilibrio, para mantener este, este equilibrio bayesiano, van a ser las siguientes, que yo si veo la probabilidad de que si yo lo veo a usted tomar cerveza, y yo digo que usted es débil, entonces aquí esta es la, la creencia fuera de equilibrio, diría que esto es del, el 100%, como les digo, en el equilibrio bayesiano, perfecto, las creencias fuera de equilibrio no puede ser lo que sea, ¿verdad? Y entonces estamos considerando esto, digamos yo, por la razón que sea, veo que usted, este, toma cerveza, y digo, no, usted, usted definitivamente es débil, y entonces ahí sí le peleo, entonces si, si tuvieran estas creencias fuera de equilibrio, ustedes podrían verificar, que ni el débil, ni el fuerte, este, como se llama, quieren desviarse, en el caso aquí tal vez del fuerte, que es el, el más importante, es porque el fuerte, dice, vea, yo tal y como estoy, tengo, este, un repago de dos, si me voy a tomar la cerveza, y el otro va a pedir un pleito, voy a ganar uno, entonces no me vale la pena desviarlo, la pregunta aquí es, ¿qué les parece a ustedes, esa creencia, de que fuera de equilibrio, eh, ¿cómo se llama? eh, es débil, ¿les parece razonable, o no razonable? No, como no se da, entonces, de ahí, digamos, la teoría de juegos, digamos, todos los modelos, antes del criterio intuitivo, dice, usted ponga la, digamos, las creencias fuera de equilibrio, que usted quiera, ok, entonces, tal vez, ahora vamos a tratar de entender, por qué este equilibrio B, es un equilibrio A, yesiano, pero no sobrevive al criterio intuitivo, entonces, imagínense, la siguiente situación, usted, es el bully, digamos, estamos en el equilibrio B, estamos en el equilibrio B, y usted, es un bully, y observa que, el jugador uno llegó, y se tomó, y se tomó una cerveza de desayunos, ¿qué pensarían ustedes de eso? Ok, vamos a ver, fuera de equilibrio, fuera de equilibrio, puede repetir lo que digo, que no, entonces, imagínense que estamos, en el equilibrio B, y el equilibrio B, lo sostienen todos esos supuestos, digamos, cuáles son mis, las mis creencias en equilibrio, dice que, creencias fuera de equilibrio, pero ahora, pensemos a ver, si esto tiene sentido o no, entonces, de nuevo, vuelve, vuelve la pregunta, Ernesto, imagínense que, usted es el bully, ¿verdad? Usted es el bully, y usted, estamos en el equilibrio B, en que siempre tomaban quiché, y resulta que llega un día, alguien ahí, y en vez de un quiché, llega y se toma una cerveza, ¿qué pensaría usted? ¿Y si esa es mi creencia? Fuera de equilibrio, sí, bueno, vimos que esa era, su creencia fuera de equilibrio, entonces, vamos a ver, y aquí viene como una especie, de razonamiento económico, entonces, pensemos una, digamos, alguien dice, vea, se tomó una cerveza, ¿cuál de los dos, tipos definitivamente, no le interesaría, ir a tomarse una cerveza, comparado, digamos, con el equilibrio, en el que está, el débil, el débil, ¿verdad? Entonces, digamos, fuera de equilibrio, usted dice, vea, la probabilidad, de que el débil, de que el débil, dado, se tomó una cerveza, dado que estaba en el equilibrio B, esto tiene que ser igual a cero, y entonces, si ya usted descartó al débil, ¿qué es lo que le queda entonces? Y eso es por un razonamiento, puramente económico, decir, bueno, ahí no, no le conviene al débil, salirse de donde estaba, pues estaba muy contento, comiéndose el kiché, y sin que yo peleara, entonces, esto, dado, dado que ya, digo, que la probabilidad del débil, digamos, dado, se tomó una cerveza, es igual a cero, dado que solo hay dos tipos, ¿qué es lo que, que pensaría yo, si alguien se sale del canazo? Tendría que ser fuerte. Ok, la probabilidad, de que es fuerte, dado que se tomó una cerveza, esta es una creencia, fuera de equilibrio, tiene que ser igual a uno, esta es la única, fuera, digamos, es la única creencia, fuera de equilibrio, que tiene sentido, y entonces, si, si este, y si esta es la creencia, fuera de equilibrio, entonces, de ahí, si es fuerte, si yo observo que tomo una cerveza, y yo no esté fuerte, y yo no voy a pelear con él, entonces, yo no peleo, y entonces, y además, deja el descubierto al otro, ¿verdad? Porque, dado que, digamos, entonces, ahora que yo observo eso, el kiché, el que se toma un kiché, ya yo sé que es débil, entonces, lo agarroteo, ¿verdad? Entonces, el equilibrio, como que se desarma, porque las creencias, fuera de equilibrio, no tienen sentido, esta, esta creencia, fuera de equilibrio, no tiene sentido, no tiene sentido económico, sentido económico, ¿ok? No sé si les queda clara esa idea, entonces, vean que habían dos equilibrios, bayesianos, perfectos, con estrategias puras, hay uno con estrategias mixtas, pero eso no nos interesa aquí, ¿verdad? Entonces, de esos dos, habían tres, inicialmente, pero solo hay uno, que sobrevive al criterio intuitivo, que es el que, digamos, que es el, digamos, es el, el, el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio, los dos toman cerveza, yo digo, ok, este, está ahí, y me la juego. No sé si tienen preguntas, acerca de esto. Ok, bien, entonces, lo que hacen Choi Krebs, es que van a hacer un modelo general, con esta, con esta actitud, ¿verdad? Con estos temas, entonces, lo que ellos van a hacer, van a decir, bueno, ¿cuáles creencias, fuera de equilibrio, uno puede descartar? Ok, bien, entonces, vamos, y eso pues siempre, y eso va a ser importante, porque todos los equilibrios, de señalización, por lo general, va a haber un, digamos, un número muy grande de equilibrios, pero, resulta que solo termina habiendo uno, que cumple con el criterio intuitivo, ¿verdad? Entonces, es una cosa que es bastante razonable, para usar. Ok, entonces, vamos a ver ahora, Krebs y Cho. Este es de 1987, y entonces, los supuestos. Ok, entonces, vamos a tener, vamos a suponer, que hay jugadores, jugadores, A y B, A y B, ok, y entonces, el A es el que tiene, la información, digamos, privilegiada, acerca del tipo, entonces, vamos a suponer, que el A recibe, información, acerca de su tipo, privada, que, vamos a llamarle el tipo, y aprende, a ver si es débil o fuerte, dentro de la, de cómo se llama, dentro de las posibilidades, con probabilidad, P de cita, si fuera, una, este, cómo se llama, un continuo, sería una densidad, F de cita, verdad, entonces, el A, el A recibe esa información, entonces, en el ejemplo, que pusimos, es el, cómo se llama, era, el tipo, si era fuerte o débil, ahora vamos a ver, el segundo paso, es que, A envía, un mensaje, M, a, el jugador B, en este ejemplo, cuál sería el mensaje, que estoy mandando, el que acabamos de ver, tomar la cerveza, o el quiché, tomar la cerveza, o el quiché, verdad, y entonces, donde, digamos, este, este mensaje, que yo puedo mandar, es, digamos, entre un conjunto, de posibles mensajes, que yo puedo mandar, dependiendo de mi tipo, verdad, en el ejemplo, que vimos, los dos tipos, pueden mandar, el mensaje, de quiché y cerveza, por ejemplo, qué pasaría, si, si el tipo débil, no puede mandar, el, el mensaje, de cerveza, qué tipo de equilibrio, digamos, qué pasaría, entonces, si un jugador, si un jugador elige cerveza, entonces, tiene, tiene que ser fuerte, tiene que ser fuerte, entonces, como que desaparece, el tema de información imperfecta, porque, ya directamente, por el mensaje, ya yo los puedo discriminar, digo, si este es fuerte, no me meto con él, y el otro es quiché, porque no puede tomar cerveza, porque tiene ahí, una, una alergia, contra la cerveza, lo que sea, entonces, va, el boy lo garroteo, verdad, pero bueno, en el ejemplo que pusimos, el, digamos, el espacio de mensajes, para los dos, es el mismo, verdad, los dos pueden mandar el mensaje, tomarse un quiché, o tomarse la cerveza, ok, entonces, este, bien, que estamos aquí, entonces, eh, vamos a definir, H, de M, es el conjunto, conjunto, de, tipos, que pueden enviar, que pueden, enviar, el mensaje, mensaje, digamos, en el ejemplo que vemos, el conjunto de, el, el conjunto, no cambia, verdad, sigue siendo el mismo, pero pudiera ser que, digamos, al mandar este mensaje, se me hace un grupito, quizá más pequeño, pero yo creo que, si no, de ese, de ese grupo, ahora hay un subgrupo, que fue el que pudo mandar este mensaje, ok, entonces, eh, bien, llego ahora, y digo, ve, responde, con un grupo de, eh, un abanico de respuesta, con un abanico de respuestas, con, un, una respuesta, respuesta, r, dentro, de un conjunto, de posibles respuestas, que, digamos, dado el mensaje, que el otro mandó, digamos, ya el mensaje mismo, puede cambiar las respuestas, que yo pueda, pueda dar, y entonces, entonces tenemos, tenemos esa, eh, esa respuesta, y los repagos, los repagos, para los, este, para los tipos, para, los jugadores, van a ser los siguientes, jugadores, son, para, para el primer jugador, va a ser, o, de, el mensaje, la respuesta, y, el tipo, ok, entonces, por ejemplo, yo si, si yo soy el débil, y mandé el mensaje, el quiche, y, el otro no peleó, pues voy a tener, un, un tipo de, de repago, si yo soy el fuerte, y tomé el quiche, y el otro no, no peleó, pues también tengo, otro tipo de repago, depende de todas esas cosas, del mensaje que mandé, de la respuesta del otro, y de mi tipo, entonces, para el tipo B, para el B, vamos a tener, un repago, que va a ser V, que también, va a depender del mensaje, de la respuesta, y del tipo, verdad, y si, si era el fuerte, y me garroteó, bueno, y eso me cambia, me cambia los repagos, ok, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es la, ver las estrategias, la estrategia, para, el jugador, es la siguiente, va, va, va a ser, perdón, me voy a borrarlo un momentito, para el jugador A, es, vamos a llamarla, es una, digamos, una probabilidad, de, que yo mande un mensaje, y, dado, que yo soy el tipo cita, ok, que es, digamos, ese, el rango, el rango de respuestas, rango, de mensajes, mensajes, piensen, que es, MI, M1, M2, hasta, M, y, y mayúscula, ok, y, digamos, entonces, yo tengo eso, y esos mensajes, también dependen del tipo que soy, lo que, lo que yo sé, acerca de esta, de esta respuesta mía, el caso de estrategias puras, es donde ese, rho, va a ser igual a 1, o 0, ¿verdad? pero, digamos, aquí estamos considerándolo como más general, lo que sabemos es que las probabilidades, eso sí, la probabilidad de, de, de todos los mensajes, desde i igual a 1, hasta i, esto es mayor o igual a 0, es, rho, m, y, cita, tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, yo, digamos, esas son las probabilidades a las distintos mensajes que yo pudiera mandar, incluye el caso específico de que sea un 1, 0, ¿verdad? Ok, eh, las probabilidades, las probabilidades de respuesta, de respuesta del jugador B, van a ser, son, fi, de R, y eso sí, de R, y el mensaje, es decir, dado el mensaje, yo tengo que responder, y me condiciona, ¿verdad? Y entonces, lo que sí tiene que pasar, es que las, la sumatoria, de todas las posibles respuestas, dado el conjunto de respuestas, al que yo puedo acceder, si, R, M, esto tiene que ser igual a 1. De nuevo, incluye el caso específico de estrategias puras, donde yo solo juego, eh, donde es un 1, 0, ¿ok? Preguntas acerca de esto, todo súper claro, ¿ok? Bien. Ok, entonces, el séptimo paso, es que, yo voy a usar, eh, una posterior, una posterior, de los tipos, mu, de n, dado el mensaje, que yo observé, yo digo, ok, es una posterior, de los tipos, de los tipos, cita, dado, que observo, mensaje, mensaje, entonces, digamos, yo observo un mensaje, y digo, ok, ya pueden ser estos tipos, y, ya se redujo, eh, un poco el espectro de posibles tipos, o no, digamos, en el ejemplo que vimos, si yo observo, que los dos toman cerveza, o que los dos, toman quiche, el aposterior, el aposterior y mío, no cambia, pero pudiera cambiar, ¿verdad? Digamos, en general, ok, entonces, este es el séptimo paso, entonces, ahora vamos a llamar, la mejor respuesta, esto digamos, en teoría de juegos, que la vamos a llamar, BR, es la mejor respuesta, dadas mis creencias, mis aposteriores, y dado el mensaje, que yo estoy observando, es, el subconjunto, subconjunto, porque podrían haber, varias mejores respuestas, subconjunto, dentro, de las posibles respuestas, RM, de mejor respuesta, de mejores, respuestas, del jugador, del jugador B, del jugador B, cuando, observa, un mensaje, entonces, observo el mensaje M, eso, tienen varias cosas, que eso sé, el mensaje sí, es valioso, puede cambiar, mis repagos, pero también, cambia mi creencia, acerca de los tipos, ¿verdad? Entonces digo, ok, bien, dado el mensaje, digamos, observo un mensaje M, y, hace, un, a posteriori, mu, entonces, ya, como que, recalcula, cuáles son las probabilidades, de que se encuentre, con los distintos tipos, y entonces, esto, matemáticamente, se define, la mejor respuesta, dado, el mu, y dado el M, esto, es el, el argumento, el argumento, que maximiza, dentro de, las posibles respuestas, que tengo, la, digamos, ahí, hay varias cosas, primero que nada, yo sé, que el tipo, ahora está, en un subconjunto, quizá un poquito más pequeño, que es esto, ¿verdad? Este es el subconjunto, más pequeño, porque ya dije, no, no puede haber sido, este tipo, que mandar este mensaje, porque es imposible, y, voy a tener, que maximiza, mi utilidad esperada, la utilidad esperada, depende del mensaje, que se mandó, de la respuesta, que yo di, del tipo, que es, y, mi, a posteriori, de esos tipos, ¿verdad? Entonces, ahí, yo lo que estoy haciendo, es maximizando, esa, esa utilidad esperada, y, vamos a tener ahora, la mejor respuesta, mejor respuesta, mejor respuesta, bueno, la, perdón, mejor la, la, la defino primero, la, vamos a definir, mejor respuesta, y, dado M, y entonces, esto es lo siguiente, esto es una mejor, respuesta, respuesta, para, un subconjunto, y, que va a estar, dentro de los, dentro de los, va a ser como, todavía más pequeñito, del H, M, ¿verdad? Que lo vamos a poner, digamos, en general, para que, vamos a ver, tal que, tal que, de I, es igual a, es decir, que esto realmente, incluya todas las probabilidades, reales, mías, de que, de que va a estar, de que va a estar ahí, ok, es decir, es decir, excluyo, todos los tipos, que están, digamos, H, digamos, H, intersección con I, perdón, sí, digamos, entonces, resulta que van a haber varios tipos, que digo, no, si yo observo este mensaje, digamos, además, puede haber una razón, de que yo ya no crea, que sea este tipo, ejemplo, yo observo que, cómo se llama, yo estoy en un, en un equilibrio, volviendo al ejemplo, y, eh, yo digo, digo lo siguiente, yo estoy en un equilibrio de cervezas, de que, de que todo el mundo está tomando cervezas, y yo observo que, de un momento alguien está tomándose el queché, ok, entonces, la, vamos a hacer varias partes, ¿quiénes podrían haber mandado ese mensaje, de tomarse el queché? ¿Lo puede haber mandado el débil, lo puede haber mandado el, el fuerte aquí, digamos, estoy, la, la, la palabra puede, es en el sentido, si físicamente puede o no puede. Ambos pueden mandarlo. Ambos pueden, ok, ambos pueden físicamente mandarlo, pero lo que dijimos es, que de los dos, ¿cuál no tiene sentido que lo mande? El fuerte. El fuerte, ¿verdad? Entonces, lo que estamos hablando, el y aquí, no es tanto el que poder o no poder, saber si no a cuál le conviene o no le conviene. Entonces, por eso el y puede ser un subgrupo, de, digamos, del, digamos, del posible, este grupo ahí, HF. Y, pero fue una pregunta, digamos, eso específicamente, pusimos al final, eso es lo que se le llama el criterio intuitivo. Sí. Ese razonamiento. Digamos, ese razonamiento de hacer un subgrupo todavía más pequeñito. Ok. Ok. Sí, sí, que no es solo si es posible o no, pero más si tiene sentido que tomen. Sí, exacto. Si tiene sentido de que alguien haga eso. Ok. Entonces, lo que hacen ellos, ¿verdad? Es, ahora vamos a ver MBR, de mu y M, y entonces dice I, M, BR, de I, y M. Entonces son, esto lo vamos a llamar mejores, mejores respuestas. Mixtas. Digamos, para, en este caso, el conjunto es el de todos los que podían haberlo hecho. Y este es de los que, digamos, a mí me parece que por económicamente hablando, lo debieron haber mandado. Ok. Entonces, tenemos, digamos, estas son las mejores respuestas mixtas. Ahora sí, vamos a definir. un equilibrio, ok, equilibrio, equilibrio de Nash, este, dado, el phi, que ustedes se acuerdan que este phi, eran las, aquí arriba estaban, estas eran las respuestas, phi en paréntesis, son las probabilidades, de respuesta, de, de la gente B, en esta aquí. Entonces, el agente, el agente A, va a maximizar, su utilidad esperada, ok, entonces, el agente A, va a decir, vea, yo voy a, mi utilidad esperada, va a ser igual, a, este, las, digamos, los mensajes, si los mensajes, si los mensajes, que puedo tener, dado mi utilidad, la respuesta, cita, bueno, tal vez, voy a, voy a hacer, voy a maximizar, y entonces, yo digo, vea, el agente B, va a responder, y el agente B, va a responder, a un mensaje, que yo voy a tener, y esa respuesta, queda ahí, y él va a responder, con esta probabilidad, phi, de M, y R, y entonces, yo voy a maximizar, entre todos los M, posibles, que tengo, esta utilidad, que voy a maximizar, ok, entonces, lo que sabemos, es que, la respuesta mía, dado mi tipo, es mayor que cero, solo, si esta, maximiza, mi utilidad, es decir, que yo nunca, voy a mandar, un mensaje, que no maximice, mi utilidad, yo siempre voy a, si mando ese mensaje, y le doy una probabilidad, positiva de mandarlo, es porque esta maximizando, mi utilidad, ok, entonces, ahora si, vamos a ver, entonces, el jugador B, utiliza, usa, la regla de vallas, para cualquier, mensaje, mensaje, observado, en equilibrio, mensaje, observado, en equilibrio, ya la regla de vallas, pues la habíamos visto, en el, cuando hablamos del modelo, por ejemplo, de, 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 de dinámico, entonces, y, va a decir, bueno, esa, esta, digamos, las, las, respuestas, o la probabilidad, de que yo le dé una respuesta, va a estar, dentro, del, conjunto, de posibles, mejores respuestas, dada una estrategia mixta, ok, entonces, tengo, tengo esas probabilidades, y, vamos a tener, un equilibrio secuencial, secuencial, para todo, para todos los M, digamos, ya una vez que observo un M, yo digo, bueno, yo voy a, digamos, yo, como jugador número E, observo un mensaje, y, y yo voy a, este, como se llama, este, voy a maximizar, eh, mi, mi, mi repago, maximizo, repago, para el jugador B, ok, y, y además, además, hay una posterior, hay una posterior, mu, dado, que observo este, este mensaje, ok, entonces, ahora sí, viene, este, vamos a definir, digamos, ya, formalmente, qué es lo que significa eso, de que, digamos, de, las creencias fuera de equilibrio, ok, entonces, vamos, vamos a ver, ahora sí, creencias fuera de equilibrio, creencias fuera, de equilibrio, razonables, razonables, entonces, esto es lo que se llama, interior intuitivo, interior, entonces, vamos a ver, cómo, cómo funciona eso, entonces, vamos a descartar cosas, ok, entonces, vamos a ponerlo aquí, un estrella de cita, es la utilidad esperada, eso, utilidad, esperada, para el tipo, para, tipo, cita, en, un dado equilibrio, un dado, equilibrio, ok, ok, y entonces, ahora, vamos a empezar a, a limpiar, decidamos, vamos a encontrar, los, el equilibrio que, este, intuitivo, entonces, decimos, vea, la primera cosa, que necesitamos hacer es, borre, de, del set, de mensajes, m, cita, de, de mensajes, digamos, aquellos, que no son razonables, que no son razonables, que no, son razonables, no es que no pueda, sino es que no tiene sentido, verdad, no es razonable, que mande tal mensaje, que mande, tal mensaje, entonces, una posibilidad es porque, digamos, el repago, final, podría ser menor que u estrella, entonces digo, no, eso no puede haber sido, ese tipo, verdad, y vamos a, el, el conjunto, reducido de tipos, pues va a ser, ese, m, ok, es el conjunto, reducido, de tipos, y entonces, lo que, y además, este conjunto, reducido de, de tipos, es más pequeñito, más pequeño, que más, pequeño, que, el conjunto, este, porque no solo, estoy descartando, los que no pueden, sino, los que no les interno, tiene sentido, que, digamos, que manden, ese, ese equilibrio, ok, entonces, eh, profe, si, yo, me, me perdí un toque, creo, porque no entiendo, digamos, la diferencia de este HSM, con el I, que habíamos definido antes, ok, ese, digamos, ese es igual, digamos, ese es igual al I, ok, 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 perfecto, si, ok, solo, bueno, pero vamos a ir, ya va a ver, por qué, por qué lo pusimos de esta manera, ok, entonces, el B, entonces, dice, B, el jugador B, responde, responde, racionalmente, fuera de equilibrio, racionalmente, sabiendo, sabiendo, que el conjunto de tipos, que el conjunto, el conjunto, de tipos, realmente es, cita, SM, y es, digamos, es más reducido, que, que realmente, yo sí puedo descartar algunos tipos, que, aun pudiendo mandarlo, no lo van a mandar racionalmente, ok, en un dado equilibrio, ok, en un dado equilibrio, equilibrio, un mensaje, fuera de equilibrio, un mensaje, fuera, de equilibrio, no tiene sentido, no tiene sentido, para algunos tipos, para algunos tipos, no sé, digamos, volviendo, volviendo, y este es un punto importante, volviendo al ejemplo, imagínense que el, que el equilibrio, es de que todos, toman cerveza, en el desayuno, y, y ese es el equilibrio, y ya, uso las, digamos, el, digamos, la, la regla de Valles, para hacer eso, y de un momento a otro, observo, un, un mensaje, fuera de equilibrio, alguien se tomó un quiché, y entonces yo digo, ok, alguien se tomó un quiché, quien, digamos, quien no puede ser, que se haya tomado un quiché, o que, o para cuál tipo, no tiene sentido, que se haya tomado un quiché, es un ejemplo, de un mensaje, fuera de equilibrio, digamos, estábamos en el equilibrio, que los dos tomaban cerveza, es un equilibrio agrupador, y de un momento a otro, pum, se salió alguien del canasto, y veo que está tomándose un quiché, yo soy el bully, ¿verdad? Y entonces digo, hey, esto no estaba en el equilibrio, y entonces, pero sí puedo descartar, yo observo que se tomó un quiché, y digo, ¿quién no puede ser, que se esté tomando un quiché? El fuerte. El fuerte, ¿por qué Ernesto? Porque recibiría un pago menor, a que si se queda en equilibrio. Sí, el equilibrio está súper bien, está súper contento, entonces, si yo observo eso, no, no puede ser el fuerte, no puede ser el fuerte, entonces, yo recalculo, ¿verdad? Recalculo eso, ¿verdad? Y entonces, este, y entonces, en este caso, lo que pasa es que, B, AC, un aposteriori, que no, no es usando la regla de Valles, un aposteriori, de mu, de z, igual a cero, para, esos tipos, esos tipos, entonces, si le, le mete, digamos, como una, digamos, una, digamos, una fuerza, ¿verdad? Y también las creencias que usted tiene que tener fuera de equilibrio. Entonces, repita, lo que hace, digamos, repita, C y D, hasta, bueno, entonces, esto me va limpiando, ¿verdad? Hasta, ¿qué queda? ¿Qué queda? Con un equilibrio, secuencial, secuencial, secuencial intuitivo. ¿Ok? Y entonces, y aquí, digamos, y entonces es lo que, lo que ellos están diciendo. Él vaya haciendo estos pasos C y D, y los vuelva a hacer, y a ver qué le queda al final. ¿Ok? En el ejemplo, digamos, este, que vimos anteriormente, habían dos equilibrios. Si yo, ¿cómo se llama? Aplico C, yo digo, no, pero es que el equilibrio, que los dos toman quiche, no, digamos, no tienen sentido, porque hay una, una escapatoria, y, y esas creencias mías, fuera, fuera de equilibrio, no tienen sentido. Yo estaba, digamos, en ese, digamos, en esa, en ese equilibrio, de que los dos tomaban quiche, estaba diciendo que, Miu, de El Fuerte, dado que tomaba, quiche, o bueno, de, perdón, del, de que toma, de, de, del, del, bueno, digamos, esa creencia, fuera de equilibrio, no, no tenía sentido, no tenía sentido para mí, para que sostuviera, este, digamos, ese, ese equilibrio B, el equilibrio B, lo que, digamos, el equilibrio B, que teníamos en el ejemplo, en el ejemplo, en ejemplo, teníamos el equilibrio B, equilibrio B, que es los dos, toman quiche, toman quiche, y las creencias, fuera de equilibrio, fuera de equilibrio, era que, la probabilidad, de que usted, fuera fuerte, dado, o, digamos, dado que usted, toma cerveza, que es igual a cero, o la probabilidad, de que usted, es débil, dado que usted, toma cerveza, es igual a uno, pero que vean, que esta que está aquí, que es la que, esto viola, esta, esta condición aquí, este, porque yo digo, vean, el débil, definitivamente, no le va a interesar, tomarse la cerveza, este, y, y estamos diciendo, entonces, eso ya me, este, me genera, como una posteriori, al respecto, ok, bien, entonces, esta es, digamos, esto es lo que, digamos, lo que es el criterio intuitivo, vemos ese ejemplo muy sencillo, verdad, de los dos tipos, lo que vamos a ver es, distintos, modelos, verdad, de señalización, de, por ejemplo, de la educación, etcétera, verdad, donde existe todo un continuo de equilibrios, pero solo hay uno que tiene, que cumple como el criterio intuitivo, igual también con este, el modelo que vimos de, eh, Stiglitz y Rothschild, verdad, si uno puede mandar una señal, eh, en los seguros. Preguntas. No tienen preguntas, si no tienen preguntas, eso es lo que tengo para hoy, para, para el criterio intuitivo. ¿Puedo cerrar la presentación? ¿O están todavía copiando? Listo. Si puede subir un toquecito, profe. bueno. Ah, bueno, ya, 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 perdón, perdón, es que, a ver. Nada más para tomar una foto. El, al 12 era. Ok, vamos a ver. Ese mismo. Listo. Ok. A mí creo que no, no me quedó tan claro por qué fue que volvimos a definir ese I como HSM. Ok, es que lo que pasa, digamos, es que el I, por decirlo así, la, la diferencia, digamos, es que esta parte de aquí, usted va reduciendo todavía las cosas más. Y entonces el I, por decirlo así, es el que ya usted refinó y refinó y refinó. Ok, ok, ok. El HSM es como, como cada paso, digamos. Exactamente. Nadie va a llegar a ese punto. Exacto. Sí, sí. Muy bien. Estamos. Buenísimo. Muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces. Gracias, profe. Hasta luego. Que les vaya bien. les voy a quedar bien. No. Es, o no, 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 vamos a trabajar. Gracias por ver el video.